Bueno, entonces decíamos que la capitalización bursátil de Ecopetrol era el producto del número de las acciones emitidas por el precio de la acción, lo cual dio 4.500.000 pesos. Quiere decir que Ecopetrol cuando salió al mercado esperaba recibir este dinero, esta cantidad de dinero producto de sus nuevos inversionistas. Una cantidad de personas que vinieron a comprar acciones de Ecopetrol, le inyectaron capital, le inyectaron recursos para que Ecopetrol pudiera realizar algunos proyectos que tenía planeados en esa época. Ahora, ¿cómo funciona o dónde viene a intervenir la bolsa de valores? Entonces, como lo hacíamos, la bolsa de valores lo que hacía era convertirse en un intermediario entre los inversionistas y los emisores, es decir, regular el mercado. En la bolsa de valores lo que hacen es transar estos títulos. Entonces, la emisión inicial estaba a 250 pesos, pero ocurre que las personas que compraron los títulos valores esperan o pretenden o quieren ganar dinero. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo la emisión se podían comprar paquetes de mil acciones. Entonces, una persona compraba, por ejemplo, mil acciones y si cada acción estaba en 250 pesos, no, eran 250 pesos, era una inversión de, no, eran, perdón, eran 2 millones y medio, no recuerdo, eran 10 mil acciones lo que podía comprar una persona, era un paquete que valía 2 millones y medio, por ejemplo. Entonces, una persona tenía 10 mil acciones que le valían 2 millones 500 mil pesos. Esto le daba un porcentaje de participación en la empresa. La empresa, pues, no se capitalizó totalmente, la empresa ya tenía un valor total y lo que hizo fue recapitalizar en 18 mil millones de acciones. ¿Listo? Entonces, la participación en una persona respecto al número de acciones, pues, era muy mínima. Entonces, una sola persona que tuviera 10 mil acciones, pues, apenas iba a tener una participación del, esto porcentualmente, no llegaba ni siquiera al 1%, era muy pequeña, era el 0,00006%, ¿listo? Entonces, el poder de decisión en una sola persona, pues, era muy mínimo, ¿listo? Pero, pues, hay personas que sí tienen un mayor número de acciones y, pues, esto también les da poder de decisión en las asambleas, ¿listo? Qué hacer en la empresa, hacia dónde ir y todo, ¿listo? Ahora, ¿qué sucedía con esa persona que compraba el paquete de 10 mil acciones que valía 2 millones y medio? Pues, la persona esperaba que al final del año, cuando Ecopetrol sacara sus informes financieros, pues, le devolvieran una parte de su rentabilidad representada en qué? Pues, en dividendo, ¿listo? Entonces, la persona está buscando ganar un dividendo, ¿listo? Los dividendos, entonces, es una parte de la utilidad. Entonces, aquí vienen los dividendos que corresponden a una parte de la utilidad de la empresa. Entonces, les voy a explicar de dónde salen los dividendos. Toda empresa tiene unos estados financieros o debe presentar unos estados financieros en una época del año. Generalmente es en el mes de marzo, como ya les había comentado anteriormente en otro tutorial, ¿listo? Entonces, en el estado, aquí está, en el estado de resultados, bueno, que ese es un resultado preliminar, no se ve muy bien, vamos a buscar los estados financieros de Ecopetrol actuales. Y, pues, vamos a, aquí es una información, bueno, aquí estamos en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el Registro Nacional de Valores y Emisores, donde se puede encontrar toda la información de las empresas emisoras. Entonces, otra de las cosas, cuando una empresa decide cotizar en bolsa, pues, se abre al mercado. Tiene que ser completamente transparente. Todo el mundo debe conocer todas sus operaciones, sus balances, sus estados financieros, absolutamente toda la información de la empresa. ¿Por qué? Pues, porque las personas son, o un gran número de personas, son propietarias de una parte de la empresa y necesitan saber qué se está haciendo con su dinero, si la empresa va bien, va mal. Y, pues, a raíz de esto, pues, vamos a conocer, pues, también si vamos teniendo rentabilidades o pérdidas para saber si nos quedamos con las acciones o decidimos venderlas para tomar decisiones financieras. Ese es el balance general de Ecopetrol del 30 de septiembre del 2014. Y aquí está el estado de resultados, entonces. En el estado de resultados, siempre lo que se busca es mirar la utilidad de la empresa, ¿listo? Entonces, en este momento, en este momento, trimestre actual, dice que Ecopetrol tiene unos ingresos de 52 mil millones, tiene unos costos de venta de 29 mil 733 millones, tiene unos gastos por 13 mil millones, y tiene otros gastos por 6 mil millones, ¿sí? Lo cual está dando, en el momento estamos hablando de 52 mil, menos, más 7 mil son 59 mil millones, más o menos, un costo de 30 de 29, más unos gastos de 13 son 39, son 42 mil millones, más o menos, otros gastos, otros gastos son 6 mil, son 49 mil millones, y cierro todo esto, son 8 mil millones, bueno, aquí no nos está mostrando cuál es el resultado en este periodo, no nos está mostrando, vamos a mirar uno consolidado, que sí debe tener este resultado, pero vamos a mirar uno del mes de diciembre del 2013. Entonces, aquí me trascarga, entonces, aquí está, el activo, aquí se están todas las cuentas, el pasivo y el patrimonio, y el estado de resultados, resultado del ejercicio, 13 mil millones, este resultado del ejercicio es la utilidad, quiere decir que, por ejemplo, en este año, la empresa tuvo unas utilidades de 13 mil millones, ¿qué pasa con estas utilidades? La empresa tiene una asamblea general de accionistas, donde ellos toman la decisión de qué hacer con este dinero, parte de este dinero, pues lo tienen que reservar obligatoriamente, con las normas legales de Colombia, otra parte la van a reinvertir en la empresa, y en una parte de esto, pues van a hacer, es repartir utilidades, entonces, una parte de estos 13 mil millones, se la van a devolver a los accionistas, como la rentabilidad obtenida durante el año, entonces, supongamos, vamos a elegir, que estos 13 mil millones de pesos, los van a repartir, a copiar el dato, lo van a repartir, entonces, digamos que, todo eso lo van a convertir en divino, si está con comas, entonces, vamos a quitarle la coma, para que podamos hacer la operación, listo, y este, punto, listo, entonces, digamos que, tenemos 13 mil millones de pesos, para repartir, entre, entre, 18 mil acciones, 18 mil millones de acciones, quiere decir, que por cada acción, le correspondería, 0,74 pesos, listo, es decir, que esta persona, que tiene 10 mil acciones, le tocaría, o estaría con el derecho, de recibir 10 mil acciones, y por cada acción que tiene, le darían, 0,74, entonces, tendría derecho a 7 mil 418 pesos, es una utilidad, al parecer, es un año, que no, no fue tan bueno, en rentabilidad, listo, 7 mil pesos, tiene 2 millones 500 mil pesos, invertidos, si, es el valor de la inversión, y, esta es, el dividendo, que le corresponde, a esa persona, que tiene 10 mil acciones, 7 mil 418 pesos, listo, entonces, esta es la utilidad, pero realmente, las personas, que tienen, o que invierten en bolsa, no esperan, vivir, o solamente, el dividendo, el dividendo, si es una parte, de la, de la ganancia, que se obtiene, por invertir, en empresas, en acciones, en la bolsa de valores, pero lo más importante, es la variación, por el concepto, de la exposición, al riesgo, en el mercado, que sucede, las personas, hay muchísimos, inversionistas, listo, pero los inversionistas, a veces, se están moviendo, entre, una, entre una, decisión, que es, obtener rentabilidad, u obtener liquidez, entonces, cuando, cuando la persona, quiere rentabilidad, pues deja el dinero, ahí quieto, y espera, a que, a que eso, le genere ingresos, pero, si llegan a necesitar, comprar algo, pues van a tener que salir, al mercado de valores, a vender sus acciones, y a recuperar su dinero, sus 2 millones 500, en este caso, para, comprar lo que necesiten, o para invertir, en otra cosa, listo, que sucede, que cuando la gente, está afanada, en vender, cuando necesita vender, muchas veces, aunque la acción, valga 250 pesos, en teoría, en teoría, si, va a tener que venderla, por debajo, de su valor, nominal, o sea, del precio, que está fijado, inicialmente, este precio, realmente, se cumple, una sola vez, en la emisión, del mercado, porque una vez, puestas en el mercado, pues ese precio, comienza, a incrementarse, que sucede, que así como, mucha gente, quiere vender, también, hay, hay mucha gente, que está deseosa, de comprar, cuando hay muchos, compradores, pues el precio, tiende a subir, ¿por qué? Por efectos, del mercado, el mercado, se rige bajo, los parámetros, o bajo las leyes, de la oferta, y la demanda, la ley de la oferta, que dice, entonces, que, cuando, cuando hay muchísima, demanda, es decir, cuando hay muchas personas, dispuestas, a, a comprar algo, el precio, del bien, adquirir, tiende a subir, tiende a crecer, pero, cuando la gente, quiere vender, pues el precio, tiende a bajar, cuando hay muchas personas, y las tendencias, del mercado, pues lo que hacen, es que el precio, suba y baje, constantemente, listo, que sucede, con los precios, de las acciones, se están moviendo, absolutamente, todos los días, en el mercado, aquí lo que yo, estoy mostrando, en esta tabla, estoy metido, en la bolsa, de valores, de Colombia, y voy a meter, a una relación histórica, de cómo se ha comportado, el precio, de la acción, de Ecopetrol, vamos a, a generar aquí, estamos aquí, desde el año 2008, si yo lo agrando, un poquito más, desde el 2000, vamos a ir más atrás, bueno, aquí me deja ir, hasta el 2000, 2000, aquí estamos, en el 2008, más o menos, bueno, vamos a tomar, desde acá, listo, entonces, en el año 2000, más o menos, aquí en el 2008, la acción de Ecopetrol, estaba en un precio, de 2000, estaba rondando, más o menos, los 2000 pesos, estamos mirando, acá el precio, la pantalla, aquí a este lado, si yo me muevo, pues va a ir cambiando, si yo me paro, aquí sale el precio, de la acción, en esa época, entonces, está más o menos, en 1700 pesos, pero, pues todos los días, sube, aquí tuvo, una baja, llegó a los 1700, después volvió a subir, a 2800, 2600, 2000, sí, y tiene una tendencia, la línea azul, pues va mostrando, la evolución histórica, del precio, de la acción de Ecopetrol, mire, llegó a estar aquí, 4600, tuvo un pico altísimo, en esta época, más o menos, estamos hablando, del año 2012, la acción valía, 5.270 pesos, y pues, actualmente, estamos rondando, más o menos, en los, 3.955 pesos, es el precio, de la acción, ah bueno, actualmente, si aquí estamos, en el 2004, aquí dice la fecha, mayo del 2013, vamos a, a pararnos, a movernos, aquí un poquito, a la derecha, y ahorita, aquí en el 2000, aquí dice, aquí dice la fecha, pues que esto, pues a medida, que mueve el mouse, se va, se va, se va moviendo, pero, si yo miro, más o menos, enero del 2015, diciembre del 2014, estamos rondando, más o menos, los 1.955 pesos, listo, si tenemos en cuenta, que, que hace unos años, hace, cuando la acción salió, estaba en 250 pesos, y hoy está en 1.955 pesos, quiere decir, que, es una inversión, que ha llegado a valer, 8 veces más, de lo que valía, cuando yo la compré, o sea, si una persona, compró acciones, de Ecopetrol, en el año 2006, y no las ha vendido, y las tiene aún, hoy en día, valen 8 veces, el valor que valía, cuando fueron, lanzadas al mercado, entonces, realmente, por su exposición al riesgo, por el cambio, del precio de la acción, está teniendo, una rentabilidad, realmente importante, ahí es donde está, realmente, el valor, de las inversiones, en acciones, listo, no es tanto los dividendos, sino, el precio del mercado, de las acciones, listo, pero el precio, pues como podemos ver, es muy volátil, sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿en qué consiste, la inversión en bolsa, en saber vender, adecuadamente, que es la idea, normal, vendemos caro, y compramos barato, o sea, en teoría, eso es la bolsa de valores, tratar de comprar, cuando los precios, están bajos, y vender las acciones, cuando están altos, y esa diferencia, pues son las utilidades, hay personas, que se dedican a especular, ¿qué quiere decir especular? a realizar este tipo de operaciones, cuando el mercado baja, cuando las acciones están baratas, salen al mercado a comprar, y cuando están caras, pues salen a vender, listo, y pues así obtienen ganancias, pues, mucho más, interesantes, que las que te ofrezcan, la sola rentabilidad, de la empresa, listo, listo, entonces, listo, básicamente, o muy generalmente, esta es la forma en que opera, el mercado.